Manzana Jardín 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 Profesor 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Ratón 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 Cebra 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 León 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 Zorro 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 Jardín Profesor Profesor Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Ratón Ratón Cebra Cebra León León Zorro Zorro Gato 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 Conejo 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 Caballo Enojado 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 Perro 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 Reloj 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 Puerta 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 Salón de clases 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 de clases, silla, 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 gato, gato, conejo, rana, caballo, caballo, enojado, enojado, perro, reloj, reloj, puerta, puerta, salón de clases, salón de clases, silla, 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 piso, 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 lección. lección, 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 amigo, 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 estudiante, 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 escritorio, 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 tiza, 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 tiza. flor, 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 cuerpo, 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 brazo, 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 piso, 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 lección, 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 libro, 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 amigo, 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 estudiante, 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 escritorio, 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 tiza, 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 flor, Flor. Cuerpo. Cuerpo. Brazo. Brazo. Mano. 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 Cara. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Pie 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 Cuello 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 Comida 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 Pollo 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 Pes 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 Mano 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 Cara Cara Ojo 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 Nariz Nariz Boca Boca Pied 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 Cuello 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 Comida 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 Pollo 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 Pez Pez Carne 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 de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche, leche, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Carne de vaca, carne de vaca. Jumpan, huevo, patata, caramelo. Caramelo, arroz, arroz. Azúcar, azúcar. Agua. Agua. Leche. Leche. Lo siento. Lo siento. Marrón. 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 Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Contar. 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 Bonita. 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 Escucha. 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 ven estar decir 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 marrón marrón saber saber ver 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 ir contar 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 bonita bonita escucha escucha ven ven estar estar decir decir otoño 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 sentar 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 LLAMADA 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 Mira 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 Hacer 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 Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Sentar Llamada Llamada Mira Mira Hacer 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 Tener Tener Pierna 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 Comprar 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 Querer Querer Hervir 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 correr jugar 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 cortar 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 llorar 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 saltar 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 canta 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 gracias 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 vestir 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 espere 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 hervir hervir correr correr jugar jugar cortar llorar 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 saltar saltar canta 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 gracias 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 vestir 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 espere espere captura 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 nublado 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 danza 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 lavar 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 Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Captura Captura Nublado Nublado Danza 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 Lavar Lavar Detener 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 caminar caminar nadar nadar después después abajo abajo clima 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 morir 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 volar 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 púrpura 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 temprano 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 Corbata Afuera 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 En 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Clima Clima Morir Morir Volar Volar Púrpura Púrpura Por Por Temprano Temprano Corbato Corbata 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 Afuera Afuera En 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 Me Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Muy 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 Frío 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 Grande 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 Seco 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 Completo 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 Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. 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 Presente. 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 Vivir. Vivir. Muy. Muy. Frío. Frío. Grande. Grande. Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. 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 Rápido. 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 Malo. 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 LIMPIAR TRISTE DULCE SUCIO PEQUEÑA PEQUEÑA GUAY RAPIDO MALO SOLO SOLO TRISTE DULCE DULCE FÁCIL 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 CORTO CORTO ALTO ALTO PERMANECER PERMANECER DIFÍCIL 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 JOVEN 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 MOVIMIENTO 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 LARGO 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 LENTO 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 AMARILLO 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 FÁCIL 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 CORTO 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 ALTO 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 PERMANECER 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 DIFÍCIL 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 JOVEN 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 MOVIMIENTO 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 LARGO LENTO LENTO AMARILLO LENTO AMARILLO POBRE 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Negru 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 Gris 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 Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Pobre Pobre Caliente Caliente Antiguo Antiguo Verde Verde Negro Negro Gris Gris Azul Azul Cabra Cabra Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente 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 Delfín 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Bajo, bajo, hombro, 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 diente, diente. Diente, diente, rodilla, 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 codo. Codo, codo, codo. Codo, dedo del pie, dedo del pie, serpiente. Serpiente, delfín, delfín. Pato, pato, mojado, mojado. Bajo, 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 hombro, hombro, diente, diente. Rodilla, rodilla, codo, codo. Dedo, dedo del pie, pulgar, 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 pulgar. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Estómago. 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 Dentista. 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 Enfermera. 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 Bombero. Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Pulgar 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 Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela Abuela Abuelo Abuela Abuelo Abuela Abuela Madre 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 Madre. Padre. 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 Tío. 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 Tía. 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 Hijo. Hijo. Tía. 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 Padre, padre, tío, tío, tía, tía, hijo, hijo. Hija, hija, sobrina, sobrina, sobrino, sobrino, bolso. Bolso, tijeras, tijeras, tijeras. Lápiz, lápiz, lápiz. Regla. 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 Pegamento. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. Tenedor Tijeras Tijeras Lápiz Lápiz Regla Regla Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Plato Plato Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Ropa 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 Sombrero 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones 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 Cuchillo Cuchillo Vegetal Vegetal Pimienta Pimienta Cerdo Cerdo Ropa Ropa Sombrero Sombrero Falda Falda Chaqueta Chaqueta Camisa Camisa Pantalones Pantalones Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 béisbol punto 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 pedir 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 leer 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 cocinar cocinar costoso costoso fútbol fútbol bicicleta bicicleta voleibol voleibol béisbol béisbol punto 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 pedir pedir leer leer tratar tratar cocinar cocinar enter entender 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 Entender, Escribir, 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 Pensar, Hablar, 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 Llenar, 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 Alabanza, 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 Llegar, 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 Cambio, 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 Beber, 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 Enseñar, 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 Entender, Entender, Escribir, Escribir, Pensar, 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 Hablar, 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 Llenar, 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 Alabanza, Alabanza, Llegar, 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 Cambio, 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 Beber, 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 Enseñar, 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 Necesitar, 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 Dar, 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 Responder 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 Aprender 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 Aprender. Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar. 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 Necesitar. Necesitar. Dar. Dar. Responder. Responder. Aprender. Aprender. Terminar. 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 Comer. 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 Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar 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 Obtener 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 Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Sonreír Giro 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 Empujar 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 Picar Picar Obtener Obtener Encontrar Encontrar Cambiar Cambiar Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar 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 Sonreír Sonreír Giro 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 Empujar Empujar Seguir 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 Preocupación Dormir Odio Excusa 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 Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar 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 Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir Dormir Odio Odio Excusa Excusa Vender Vender Pedir prestado Pedir prestado Gritar Gritar Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recoger 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 Comprobar 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 Llevar 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 Pasar 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 Jalar 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 Conducir Conducir Matar Matar Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recoger 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 Reco Comprobar 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 Llevar 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 PASAR PASAR VENTOSO 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 CORREO 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 FEO 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 RISA 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 ESPECTÁCULO 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 SOPLO 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 VISITAR 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 PONER 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 SOSTENER 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 ENVIAR 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 VENTOSO VENTOSO CORREO CORREO Feo Feo Risa Risa Espectáculo Espectáculo Soplo Visitar Poner Poner Sostener Sostener Enviar Enviar Águila 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 Grueso A través de A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia atrás DÉBILES 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 ÁGUILA 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 Agrio Agrio Grueso Grueso A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Débiles Débiles Barbero Barbero Alrededor 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 Fuerte 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 Detrás 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 Correcto 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 delgado 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 hambriento 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 barato 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 fumar 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 solo 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 agujero 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 alrededor 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 fuerte 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 detrás detrás correcto 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 delgado 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 hambriento hambriento barato 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 agujero, bloquear, 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 enfermos, 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 genial, 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 juntos, 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 novela, 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 antes de, antes de, antes de, ausente, 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 redondo, 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 victoria, 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 fortuna, 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 bloquear, 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 enfermos, enfermos, genial, 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 juntos, 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 novela, 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 antes de, antes de, Ausente. Ausente. Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. 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 Puntuación. 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 Pareja. 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 Humano. 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 Oficial. 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 Mariposa. 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 Torre. 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 Casar. 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 Encontra. 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 Puente. 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 Paso. Paso. Puntuación. Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Torre Casar Encontra Puente 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Mr. Appert Sapp VIVA VIAJE SALVAJE GUISANTE SECRETO CLARO CAZAR MENTIRA MENTIRA ORGULLO ORGULLO BOMBA BOMBA ALEGRÍA 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 JEFE 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 MENSAJE 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme. 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 Ladrar. 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 Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. 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 Gimnasio. Gimnasio. Enorme. Enorme. Ladrar. 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 Prisión. prisión 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 escenario 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 votar 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 costa 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 músculo 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 Programar Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria 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 Prisión Prisión Escenario Escenario Votar 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 Costa Costa Músculo Músculo Programar 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 Fresco Fresco Héroe 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 Valle Imagen Imagen Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica Fábrica Hembra 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 Loco 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 Cometa 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 Valle 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 Imagen Imagen Temor Temor Cometa Cor Cometa markets Fábrica Hembra Hembra Loco Loco Cometa Cometa Hueso Hueso Efectivo 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 Cuenco 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 Piel Pien 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 Tortuga 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 Valiente 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 Orar 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 Cura 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 Cumpo Cura 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 Cuenco. Piel. Piel. Tortuga. Tortuga. Valiente. Valiente. Orar. Orar. Aeronave. Aeronave. Cura. Cura. Tiburón. Tiburón. Excursión. Excursión. Gracias.